La edición de esta semana del programa de SmackDown registró una media de espectadores de 2.328.000, lo cual es una mejora de aproximadamente un 7% con respecto a la semana pasada, la cual marcó el peor dato registrado en 2017. Unos 2.175.000 espectadores. Actualización de lesión de Braun Strowman y cuando se espera que regrese. Se espera que la superestrella de la WWE, de la marca Raw, Braun Strowman, regrese de una lesión mucho antes de lo que muchos habían anticipado. En un primer reporte se anunció que Strowman estaría de baja por 6 meses, pero la nueva información apunta que estará de vuelta en el mes de julio y se espera que Strowman reclamará su esperada lucha contra Brock Lesnar potencialmente en Summerslam. Backlash fue un fracaso en ventas. WWE reportó que había alrededor de 9.500 boletos para el pago por ver Backlash vendidos antes de que empezara a anunciarse los combates, pero al momento de que se empezara a conocer la cartelera las ventas, se desplomaron y se terminó con alrededor de 9.800 a 10.000 boletos vendidos y en total 13.311 asistentes. El Allstate Arena suele albergar a más de 18.000 aficionados para un evento de lucha libre profesional y Backlash tuvo un lleno total del 74%. TNC reporta que WWE estaría planeando el no llevar a cabo el evento en vivo de NXT, que estaba programado para el próximo martes 6 de junio en el Manchester Arena en Inglaterra. El motivo sería el reciente atentado terrorista de este pasado lunes en un concierto de la artista Ariana Grande. Dicho atentado causó la muerte de al menos 22 personas y casi 50 heridos. El escampeón de WWE Randy Orton se tomará un descanso en los house shows en vivo de WWE hasta el 5 de junio. Una prueba de esto es su ausencia en el pasado SmackDown. No obstante ha sido anunciado para aparecer en televisión en las próximas semanas. Randy tendrá su revancha por el campeonato el 18 de junio en Money in the Bank. Planes de futuro para Sasha Banks. Según distintas fuentes, se reporta que Sasha Banks estaría alejada de la órbita del título hasta dentro de un tiempo, ya que estaría involucrada en otra historia. Al parecer la idea que gira alrededor de Sasha Banks sería que se uniera a Cedric Alexander, luchador de 205 libre para formar una rivalidad en contra de Alicia Fox y Noam Dar. Cabe recordar que Noam Dar y Cedric Alexander protagonizaron un triángulo amoroso con Alicia Fox antes de la lesión de Cedric. Durante la emisión del último episodio de SmackDown, se anunció los combates estelares de Money in the Bank 2017, evento que se celebrará el 18 de junio. A continuación la lista de combates confirmados. Campeonato Mundial de WWE. Jinder Mahal vs. Randy Orton. Participantes del Money in the Bank Lader Match. AJ Styles, Dolph Ziggler, Sunny Sain, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens. Además la próxima semana se decidirá a la retadora al campeonato femenil de SmackDown en un combate fatal de cinco esquinas donde competirán Natalia, Carmela, Tamina, Charlotte y Becky Lynch. La ganadora peleará contra Naomi, en el evento Money in the Bank. Como dato adicional se estaría planeando la primera lucha femenil Money in the Bank Lader Match de la historia. La pelea entre Impactor String y Matt Hardy por los derechos del universo Broken continúa. Muchas personas se preguntan el por qué WWE no ha tomado ningún tipo de acción para adueñarse de los derechos del personaje Broken. Se asegura que WWE no está tomando ningún tipo de acción para no sentar un precedente legal por la compra de un personaje o idea que se haya creado en otra compañía y no dentro del ámbito creativo de WWE. Sin embargo, se indica que la WWE sí está interesada en usar al personaje Broken si Matt Hardy fuera el dueño legítimo de los derechos. Además durante el pasado round de esta semana en la primera hora, WWE mostró una foto entre Sheamus vs Matt Hardy que se realizaría más tarde en la noche. Más tarde, volvieron a mostrar la misma foto pero, reemplazaron la foto de Matt Hardy por una foto más tradicional. La razón es que WWE se asegura de limpiar cualquier rastro de Broken en Matt Hardy para evitar cualquier problema legal. Din Ambrose dispuesto a pelear en UFC. La superestrella de la WWE Din Ambrose ha protagonizado grandes luchas extremas dentro de la compañía y, según una reciente publicación, tampoco le asusta el reto de dar el salto a las artes marciales mixtas. En una reciente entrevista a Din Ambrose, le preguntaron si se atrevería a incursionar en la UFC, tal como lo hizo 100 Punk el año pasado. Y el medio lunático aseguró que lo haría, pero solo por una buena oferta. Ambrose declaró lo siguiente. Pelearé con quien sea por el precio correcto. Me tendrían que dar medio millón de dólares. Ponlos en la mesa y lo hago ahora mismo, lo hago esta noche si así lo deseas. Si bien el personaje de Din Ambrose en la WWE es una especie de peleador callejero, no se sabe si realmente el Warstler tiene habilidades para las artes marciales mixtas. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós.